hola a todos y bienvenidos una semana más vengo con una comprita también de mercadona ya sabéis que es el sitio que más compro la semana pasada no hubo compra porque me fallé fenomenal con la anterior he comprado algunas cositas pero no han sido para hacer un vídeo no me daba para hacer un vídeo y bueno vamos a empezar está haciendo mucha calor y aquí con todo cerrado en verano se graba súper mal yo lo llevo fatal pero bueno esta vez no he comprado nada de congelado todavía me quedan cositas así que voy a empezar a enseñaros lo que comprado voy a empezar con este pedazo de manojo de acelgas ya habéis visto en la portada del vídeo y bueno las he cogido así yo normalmente las cojo ya sabéis que las cojo pues cortaditas por no tiene que estar limpiando las pero no se llevo dos semanas o más que no las hay da igual que vaya por la tarde que vaya por la mañana pronto en fin que es que es imposible ya estoy que es que me llamaron por la otra línea y bueno en fin lo que os iba contando que yo siempre suelo comprar las acelgas en bolsita vamos que creo que esta base la definitiva bueno lo que os digo que yo normalmente compro las bolsitas que vienen ya a la acelga por lo que es lavada y cortada pero ya os digo que llevo dos semanas que soy incapaz de poder cogerlas ni por la mañana ni por la mañana ni ahora que vaya porque no hay y bueno pues como queríamos coger queríamos comer acelgas por hacer cogido así la verdad que están estupendas ya tienen una pinta que son una señora acelgas y bueno pues que he cogido un paquete siguiendo con verdura he cogido como siempre mis tomatitos los kumato cherry da igual como los llamemos que sabéis que me gustan mucho y ahora la verdad que salen buenísimos también me he cogido pues mi ensalada favorita la cuatro estaciones que me gusta porque lleva un variado de todo tampoco lleva mucho si es verdad que hay algunas bolsas que llevan mucha zanahoria o mucha lombarda y yo suelo coger siempre porque tenga un poquito de todo traen 250 gramos y sale súper rica también he cogido una de cogollos que vienen tres también salen buenos luego de fiambre esta vez he cogido solamente la pechuga de pollo braseada que es la que come raúl que le gusta mucho y luego he cogido otra de jamón de pavo que también sale súper bien es muy finito y se me ha olvidado deciros lo el jamón trae 225 gramos y la pechuga de pollo 200 gramos luego de carne de carne solamente he cogido los filetes de pechuga en corte fino esta vez si había y es que me gusta mucho más la otra vez cogí los otros porque no había de estos y es que tendrán cinco filetes y súper gordos y a nosotros no nos gusta tan gordos nos gustan así que son finitos que para hacer a la plancha salen estupendos luego también he cogido las salchichas porque esta semana si hemos comido perritos y bueno pues ya me quedará más que un paquete o dos y cogido uno para tener también de así de yogures he cogido los de sin lactosa los cremosos natural he cogido un paquete los petis de bolsillo que seguimos igual sin tener los otros no sé qué está pasando que vienen 4 y este es de sabor a fresa y bueno pues ya os enseñé por instagram y la anterior compra que compré los yogures de proteína que me los compré de arándanos lo dije por ahí en instagram que lo vuelvo a repetir que si no me seguís os dejaré por aquí para que me vayáis a seguir y por ahí voy comentando más o menos pues lo que me va apareciendo las cositas que me comprando nuevas y bueno que están buenísimos la textura es como los petis los petis suites de los niños de toda la vida pues así riquísimo luego aparte llevaba pues lo que son unas bolitas chiquititas de arándanos y bueno que sacian muchísimo que están riquísimos y fresquitos ahora sí pues yo me lo estoy comiendo uno al día no me como más pero que bueno que súper recomendados y por eso pues me he cogido para probar el de fresa digo voy a probar el de fresa que igual trae 64 calorías lleva 10 gramos de proteínas por aquí 0% materia grasa vienen cuatro unidades que lo hay también de mango y una suscriptora me dijo que también lo había de chocolate y es verdad pero se me olvidó decirlo lo lo hay también de chocolate que lleva súper hoy contenta digo me acoge también otro de chocolate pero no quedaba ni uno o sea que yo creo que tienen que estar también súper ricos y bueno pues que me he cogido un paquete y que si no lo habéis probado ya os digo que es que son iguales que un petisui normal y corriente luego he cogido el café que gasta raúl el ice y lactosa he cogido dos pero también le he cogido esta vez para que pruebe este que es el de expreso este este lo que hace raúl normalmente con también con él con el light es que se echa a medio y añade leche y entonces tiene con un paquetito de estos tiene poco a dos cafés y bueno pues he dicho bueno que pruebe a ver expresa a ver si le gusta también y por eso he cogido dos de uno y dos de otro luego he cogido también una pizza de cuatro queso ya sabéis que la preferida de mi hija y sí o sí pues si le das a elegir te dice que está pero ya sabéis que yo la voy mezclando para que no se me vaya cansando pero bueno le he cogido la de queso he vuelto a coger también los bollitos de pan estos que son molletes o cada uno llama de una manera son súper blanditos están súper ricos yo lo que hago ahora es que los corto y ya los congeló directamente partidos para no tener que partidos pero bueno que sacarlos y en 10 minutos están descongelados súper blanditos están ricos yo los gasto para la tostada pero si algún día había un sitio me quiero hacer un bocadillo montadito como yo le llamo pues me lo hago y salen súper bien he cogido una de citunas de la de pimiento asado ya sabéis que nos encantan y bueno pues nada que me he traído uno porque si me traigo más al final se comen antes estas que las de sabor anchoa y como me quedan todo el paquete de las de anchoa pues solamente me he traído uno y luego ya también he cogido una de ketchup de este de la marca jean que es el que más nos gusta que trae 570 gramos o 500 mililitros y ya por último me enseño la bebida de bebida he cogido el pack de ahorro de coca cola de cero azúcar que traen dos litros en cada botella y como no pues la coca cola porque es que hace mucho calor hace mucho calor y a mí que me gusta mucho y bueno pues la estoy reduciendo como ya sabéis pero en fin que al final pues con la calor bebés un poquito más y bueno en la de sin cafeína de cero azúcar también que trae 12 latas y que aquí no me puede faltar y menos en verano y ya lo último que os voy a enseñar va a ser la leche que he cogido 33 bric que es el semidesnatada ya se me está grabando la lengua ya estoy sudando ya tengo un calor que no puedo y tengo tanta ganas de terminar que así voy que me que me lío la semidesnatada la de hacendado que nos gusta mucho y de momento pues es la que en la que gasto no os voy a decir lo que me he gastado porque últimamente me decís en los comentarios que os lo diga así que yo hago todo lo que me pidáis lo que esté en mi mano claro y bueno el total de la compra ha sido 41 con 30 a ver si lo veis bien porque lo he arrugado un poquito eso ha sido el total y ya está queréis saber lo que me gastaba en la compra yo voy a intentar cada vez que grabe enseñaron lo habrá días que se me olvide porque no estoy acostumbrada pero bueno hasta aquí la compra de hoy antes de despedirme quisiera agradeceros a todos los que habéis preocupado por mí por mi voz por mi fremón y desde aquí daros las gracias de verdad ya de la voz estoy súper recuperada el fremón estado una semana tomando antibiótico y bueno pues bien todo solucionado desde aquí os mando un besito para todos que muchísimas gracias por estar ahí si os ha gustado el vídeo regalarme un dedito para arriba suscríbete si aún no lo has hecho que paséis una feliz semana y que nos vemos en una siguiente compra chao